Suscribirse al canal Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Estoy aquí haciendo un unboxing de un producto más que interesante como diría el amigo Mauro Inc Estos productos son provistos por la empresa Grey Fox Autor SPA Ellos estuvieron presentes en el evento que hizo Dragonfly Linares Voy a dejar un link acá en la descripción del video a los amigos de Dragonfly Bueno, al video que hice de ese evento Grey Fox Autor SPA representa muchas marcas en Chile No vende directamente a consumidor final Pero los productos que están acá los pueden pillar en varias tiendas Voy a tratar de mencionar las tendas Agradecer al señor Just de Grey Fox Autor SPA por permitirme comprar A pesar de que yo no soy tienda estos productos Me mandaron unos de regalo también Pero me permite ir comprando para ir probándolos y contarles qué me parece Bien, vamos a sacar esta etiqueta de aquí Vamos a ocupar el Spyder con Paramilitary 2 Abrir por la orillita Para no conocer nada Bien, les voy a contar qué compré yo y qué me regalaron Primero, nuevamente agradecer a los amigos de Grey Fox Autor Y vamos viendo Yo compré anzuelos Quiero probar anzuelos para ver alternativas a los anzuelos que tengo Y la gente de Soldarini A pesar de que es una marca italiana Pueden ir al link que dejé aquí en la descripción del video Al link que les dejo Hay una parte que dice Grey Fox Autor Y pueden llegar directamente al stand en donde conversamos de estas cosas Las líneas, les comentaba que las hacían en Estados Unidos Y estos anzuelos son diseñados por Soldarini Pero son hechos en Japón Dice Made A ver si enfoca esto Made in Japón Son químicamente afilados Y los quiero probar para tener una alternativa a anzuelos Me comentaban que son bastante buenos Hay una persona que trabaja en esta tienda Y esta persona hicimos juntos Con esta persona hicimos juntos incluso un curso de atado Así que Él me mencionaba que los ha estado probando en sus perdigones y en sus moscas Y que le han dado y está muy contento Se llama Edson Saludos a Edson Gracias por el datito Edson Porque él me mencionó que estaban bien buenos Entonces agregué algunos a mi bolsa Este también lo quería probar Hay otro que quería probar Esto es un líder Con indicador de pique Un líder largo Es de 10 metros Para hacer pesca Al hilo por decirlo de alguna manera O por tensión Con cañas tradicionales Así que no se pierdan ese video Donde voy a estar mostrándolo Y probándolo En realidad puede ser cualquier líder Pero la ventaja es que este ya viene Con todo lo que necesita Estar anudando Es como el líder Que tiene la marca Río Esto también lo compré Esto de acá Me lo mandaron de regalo Los venden en varias tiendas Lo vamos a abrir Para que lo vean Sirve para afirmar sus lentes Y no se les caiga al agua Tienen diseños súper novedosos A mí me gustaron Hay de distintos tipos de salmón Y como pueden ver Esto se introduce En las patitas de los lentes Y así no se les cae De este elemento Vamos a hacer Un sorteo Así que a todos los que le den Like a este video Pongan Quiero participar A la semana siguiente Lo vamos a sortear El ganador Paga el despacho Y es solamente para Residentes en Chile Muchas gracias entonces A los amigos de Grey Fox Outdoor Ya No lo voy a guardar ahora Lo voy a guardar más rato Me mandaron Esto dice Muestra Unos Bolitas de tungstenos ranuradas Otro anzuelo Esto también me lo mandaron De regalo Estuvimos hablando de él En el evento Nuevamente veanlo Porque Cloud the Just Se refirió bastante A este Flotante para moscas Para que lo pongan Yo lo voy a probar Obviamente Aunque Le comenté Le comentaba Que no Últimamente No pescado con moscas secas Hace mucho tiempo Pero se le puede aplicar Al líder Y finalmente Algo que también Me llamó la atención Y que pagué por él Lo vi Y lo mencioné También en ese video Es Esta línea Es la línea S-Force Japón De Rapture Yo no sé si Rapture Realmente fabrica Esto en Japón Les voy a mencionar Algo nomás Para que lo tengan presente Si no dicen Made in Japón Como este Y dice Japón No necesariamente Están hechos en Japón Para que se En general En cualquier producto Se dice Italia Y no dicen Made in Italia Es porque El diseño es italiano Pero si no dice Específicamente Made in Italia No se fíen Y lo otro Es que Puede que diga Made in Italia Pero que la caja Sea hecha en Italia Y el producto no Para que también Tenga cuidado No es el caso de este Pero se los estoy mencionando Bueno Lo compré Porque Es amarillo Y lo quiero usar De guía madre En el carrete Que voy A Estar Arrendando Junto con el equipo Hero Nymph Y también Para probar Una línea Que estoy Reemplazando Los amigos De Chile Pesca Mosca Me regalaron Una línea madre Sempe Pero es 0.16 Y últimamente He sacado Truchas Relativamente Grandes Y se me ha cortado Por lo tanto Quise pasar A un diámetro Un poco más Ancho Que es en este caso 0.18 Juanjo comenta Que utiliza Sempe En 0.20 Pero como ya tengo Sempe El producto Me gustó Quise probar Otro producto Para ver Que tal anda Y así tener Más alternativas Obviamente Que ustedes Conozcan Distintos productos Ahora voy Con quienes Distribuyen Todas estas cosas Soldarini En Chile Incluida Otras cosas Que trae GFO Fly Fishing Store Tiene esta misma Línea Los amigos De rutas Del Maule Tanto en Anzuelos Como en Líneas En cañas Los amigos De GFO O Grey Fox Outdoor También tienen Su marca propia Como les mencionaba Con este flotante Y un Lanjar De accesorio Incluso Esto de acá Es marca GFO Esto que estoy Rifando Acuérdense De dar Un like Y poner En la descripción Del video Quiero participar Para participar Por ese sorteo En una semana más O sea El próximo sábado Les mencioné Rutas del Maule Les mencioné Fly Fishing Store Y En estos momentos Estoy haciendo el video No recuerdo Específicamente Que otras Personas Hacen O Venden Esto Pero acá En la descripción Del video Y acá en la pantalla Van a empezar a salir Las otras empresas En Chile Que venden A consumidor Final Los productos Soldarini Mencionar Que tienen Hartas cosas Para la Vezcalilo Además de este Tienen uno Que es solamente Indicador de picada Líneas Líneas de flote Las cañas Que hay detrás De Green Fox Son por ejemplo Las Farios Que mencioné También en el video Que voy a dejar Acá en la descripción Del video Ellos Descubren La garantía Y por Una Módica suma De dinero Pueden comprar Cualquier tramo De la caña Que se les pierda Así que Estén atentos A videos Durante la temporada Yo creo que voy a poder Dar una opinión Más completa De esto Por ahí Por febrero Para darme Un mes Más o menos De pruebas Eso quiere decir Que en un mes Voy a estar pescando O usándolo Al menos Una 12 veces O en 12 salidas Por lo menos Así que Estén atentos A eso Ya Antes de terminar Comentarles Que Hago salidas De pesca guiadas Si quieren salir A pescar Por acá Por la zona De Puerto Mont En la región De los lagos En el país De Chile Pueden dirigirse Aquí a www.semonuca.cl Para salir Esa salida guiada No necesariamente Tiene que ser Solo pesca También puede ser Instrucción Basta Con que nos pongamos De acuerdo Porque El día completo En el fondo Estoy dedicado Para ustedes Ya sea Pescando en el río Pescando en el río Con instrucción De lanzamiento Pescando en el río Con instrucción De pescalilo Pescando en el río Con instrucción De lectura de agua O todas las anteriores Incluye Un pequeño snack Por persona Cuesta 70 mil pesos Son un máximo De dos personas En el caso Que sean dos Hay un descuento Y pasa a ser 50 mil pesos Hay precios Para estudiantes Verlo aquí En www.simonuca.cl También hay Vendo moscas Y siempre Con los mejores Materiales Si es que Estos anzuelos Los voy a usar Para hacer moscas Para mí Y si me andan bien Y el precio Es mejor Que los Dodicu Y encuentro Yo Que para mí Andan bien En el agua Al mismo nivel O mejor Que los Dodicu Y el precio Es el adecuado Puede que los empiece A usar Y en ese caso Voy a dejárselos Saber también Aquí en www.simonuca.cl Cuando compran las moscas Que materiales Y que componentes Usan Eso era amigos Si les gustó este video Denle un like Compártalo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad